Hola, soy Camil Mesegar-Rayu, bienvenidos a Patreon de La Casa de Nadie. Esta es una nueva plataforma para invitarlos a ayudar a La Casa de Nadie a seguir con su labor. Vamos a estar realizando talleres de jarana, talleres de zapateado, vamos a estar realizando conciertos, fandangos. Así que estén atentos y bienvenidos a la página de La Casa de Nadie en Patreon.